Hola, hola, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal. Nosotros somos Ruti en Matthew TV, la familia de payasos que impactará tu vida. El día de hoy les traigo un video que normalmente no estoy acostumbrada a hacer, pero si quieren saber un poquito de qué se trata, miren, compras, quédense aquí y comenzamos ya. No quiero ser mala influencia ni inducir la sal con su mismo, pero debido a que estoy haciendo este tipo de videos, ahora voy a decorar en esta otra área de la casa y los tonos que tengo y las cositas que tengo, algunas me van a servir, algunas otras las voy a tener que cambiar. Entonces, me he dado a la tarea de estar comprando las cosas poco a poquito para llegar al punto en que tenga todo reunido y hacer la decoración completa como la quiero. Pienso decorar aquí atrás donde está el televisor y las paredes, otro tipo de decoración. Entonces, les voy a enseñar un poquito de las compras que hice, pero esta vez fue de la tienda. La tienda fue debido a que me dijeron que tenían muchas ofertas, ya que cada que va a entrar una temporada nueva, sacan pues mercancía y la ponen en oferta. Voy a empezar de lo más pequeño a lo más grande y son ofertas y precios que para mí son increíbles. Entonces, la primer cosa que compré o que encontré en la tienda, yo me voy directo a donde está el letrero rojo que dice oferta, clearance, que ya están de salida esos productos, porque normalmente encuentras a veces cosas buenas ahí y ya después miro por toda la tienda. Estas ruedas, pelotas, o no sé cómo se llaman, porque no dice aquí, nomás dice que es para decoración de hogar, normalmente las tienen en un precio de $31. Tal vez si tú tienes el cupón de mitad de precio, las pudieras agarrar a $15, pero yo las agarré $3.19. Y estas pues tenía un precio de $31. Estas pelotas que son de madera, a mí me gusta normalmente comprar este tipo de decoraciones que sean resistentes, que si se caen no les pase nada, ya que tengo un hijo que es muy inquieto. Y estas estaban en el precio de $6.99 y yo las agarré por solamente $0.69. Había más, pero como estaban en oferta, las otras que había ahí ya estaban raspadas, quebradas. Estas son las únicas dos que yo encontré. No tenían ningún daño mayor, ni que se le notara. Miren, $0.69. Cuando su precio regular, aquí está arriba, $6.99. Aunque la agarraras con un 50%, pues te salían a $3 o $4. Entonces agarrarlas a $0.69, pues me pareció buena compra. Lo siguiente fueron estos portabelas. Estos portabelas son de los que llevan la vela delgada, la que va así alta. Estos portabelas los quiero para el comedor de aquí, de esta área. Estos tenían un precio de $15.99 regularmente. Pero yo los agarré a $1.59. Esto es madera. Escuchen. Si se caen, si viene saulito y me los tira, yo nada más los levanto y los pongo otra vez en su lugar y no les pasa nada. Entonces, $1.59 me gustaron mucho porque estos colores son los que quiero usar. La siguiente es un portarretratos. Es vidrio y es vidrio grueso. Es madera muy resistente. El color no me gusta, pero al ser madera buena, yo lo puedo pintar y puedo hacerle este mismo acabado con la lijadora. Entonces, es un portarretratos de muy buena calidad, fuerte y resistente, que normalmente costaba $16.99. Aquí está el precio, $16.99. Y yo lo agarré al precio de $1.69. Entonces, este yo lo pienso pintar de otro color y darle este acabado igual como lo tiene aquí. Y por $1.69 y la calidad que es. Este es otro portarretratos, que es de madera y metal al mismo tiempo. Entonces, es súper resistente, fuerte. No se va a quebrar tan fácil. Igual, si seca y si saulito me le da un pelotazo, no le pasa nada. Este, regularmente, su precio está aquí, miren, $24.99. $24.99. Y lo pude agarrar por un precio de $2.49. Son puras, puras, puras ofertas muy, muy, muy buenas. Que ni siquiera agarrando con cupones de mitad de precio, las hubiera podido agarrar a ese precio. Es este tipo de metal. Dice que es para los recibos, pero yo no lo voy a usar para los recibos. Y es color negro, pero yo no lo voy a usar color negro. Lo que a mí me interesó fue el metal. Yo estos los he visto con naturaleza verde aquí, colgando así. Entonces, esa es mi meta, o lo que quiero hacer, es pintarlo y ponerle el naturaleza verde cayendo. Ahí mismo los miré yo en Hobby Lobby ya estos hechos, y ninguno bajaba del precio de $15 hasta $30 dólares estaban. Entonces, encontré este que dice aquí recibos, que es negro, pero yo lo puedo pintar y yo le puedo poner la naturaleza que yo escoja. Y este lo agarré por $1.79. Miren, $1.79, cuando su precio regular era de $17 dólares. Entonces, a este pues yo solamente le voy a poner la naturaleza, yo lo voy a pintar. Ya ustedes van a mirar lo que voy a hacer con él y con este cuadro. Son las únicas cosas que no encontré de los tonos que yo buscaba o quería, pero por el precio vale la pena transformarlos. Ahora, les voy a enseñar las dos compras grandes. Estas eran cosas pequeñas. Las dos cosas grandes que hice, que hice, que para mí fueron las mejores, es este cuadro. Este cuadro, miren, está grandísimo, está grande, es unas flores. Y si ven, tiene los tonos, no los tonos que quiero para esta área, sino los tonos de allá. Entonces, en el área donde puse el comedor, no me terminó de convencer cómo se miraban los cuadros que puse. Voy a intentar poner este porque creo que va perfecto con esos tonos y ya luego les voy a enseñar cómo es que quedó. Pero miren, este cuadro tiene solamente esta raspadita aquí. Está muy pequeña. Miren, es casi imposible verla de lejos cuando el cuadro está colgado. Bueno, pues este cuadro, su precio regular era de 59 dólares. 59 dólares. Y yo lo pude agarrar por 5.99. O sea, un super mega precio. Porque si costara 60 y tienes un cupón de mitad de precio, como quiera, lo tendrías que pagar a 30 dólares. Si lo comprara de segunda mano en la tienda donde yo voy, el Goodwill, este cuadro mínimo me lo iban a dar en 10 dólares ahí en esa tienda. Entonces, aquí yo lo agarré por 5.99. solamente necesito quitar este precio de aquí con mucho cuidado para que no se dañe lo que es la pintura. Pero 5 dólares por este cuadrote, no lo podía dejar ahí. Ya que vieron todas las compras, les quería enseñar cómo es que se mira el cuadro aquí en el comedor. Espero y hayan mirado el video de cuando armé este comedorcito y si recuerdan los cuadritos estos los había puesto aquí donde puse el cuadro con otros dos, pero sentía que se veía muy chiquito para la pared y al encontrarme pues el cuadro este, miren, aquí queda perfecto y aquellos los pasé para un ladito. Me gustó mucho, hace juego, son los mismos tonos de colores y pues esto es todo, quería mostrárselos. ¡Tatatán! ¡Es este relojote! Miren, está bien grande, 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 grande. Este reloj es exacto, exacto, exacto lo que yo quiero en esta sala. este tipo de material, naturaleza verde, tonos blancos, miren, si miran es el mismo tono de madera, como tipo rústico, farmhouse, pero al mismo tiempo he estado grabando este video y ahí y ahí me entran llamadas, algo pasa, se me acabó la memoria, se me acabó la pila y ¡Uh! Bueno, esta fue la compra más grande, ya les hablé de esto, creo, les dije que es los tonos que quiero, que es todo eso, nada más me faltaba decirles el precio. miren, todo funciona, todo funciona, solamente hay que ponerle pila, el precio de este reloj era de 119 dólares, igual, aunque yo agarrase un cupón de 50%, como quiera me saldría a 50 dólares, e incluso este, estos reloj yo los he visto en el Rose o en el TJ Maxx, en el Home Goods, que ya son tiendas de descuento y no, no lo hubiese yo podido comprar por este precio, normalmente los dan como entre 40 ya con descuento y yo lo agarré a 11 dolaritos, miren, aquí se ve mejor, 11 dolaritos, 11 dólares por este reloj tan grandote, tan bonito, con los tonos que yo quiero y que buscaba, es una muy buena oferta y estoy contenta de haber encontrado este reloj a este precio, 11 dólares por mi reloj, 5 dólares por el cuadrote, ah, va al revés, por el cuadro y por todas estas cositas bonitas que encontré, este portarretratos me, me, me fascinó, está que ni con 10 pelotazos de Saulito se me quiebra este portarretratos, muy resistente, esta rueda, les tenía yo muchas ganas a estas ruedas a estas ruedas y los candelabros, las pelotas, muchas buenas, adiós, muchas buenas ofertas encontré y espero que, que este, no les despierte la inquietud por andar allá en la tienda comprando cosas, no compren si no necesitan, yo voy a darle un buen uso, este, yo no soy persona de comprar este, decoraciones a cada rato, cosas que yo tengo de decoración, las compro así en la tienda de segunda mano, en Yarsels y yo les renuevo, por ejemplo, miren, este letrero que dice Pray o oración, era color verde, tal vez por aquí por las partes de adentro pueden ver era color verde, miren, yo lo agarré en un Yarsel como por 50 centavos, es de madera, este, yo lo sprayé y luego le pasé la lijadora para hacer el efecto este, miren, este efecto como de, pues de rústico, de acabado así, vintage, para darle este toque como de antiguo, antigüedad, miren, y esto yo lo compré como por 50 centavos, este, cositas así, que otras cosas yo he hecho, miren, este, por ejemplo, este era de otro color, yo lo pinté, donde tengo esta vela, esta sillita también, esta sillita era de otro color, tenía otras florecitas, yo compré, lo pinté, lo, con un spray, y las florecitas, yo las compré en la tienda del dólar, y yo le quité las flores que tenía de otro color, y yo le puse nuevas flores blanquitas, color blanco, este también, miren, este era como color cemento, como color, no sé qué color era, como color tierra, y yo le di un spray blanco, pero muy ligera la capa, porque quería que me quedara como este, este acabado, y si se fijan, miren, es madera, son adornos que yo tengo muchos sobrinos, y mi hijo es muy travieso, entonces, todos estos adornos se caen, los niños los agarran, y no me le pasa nada, lo vuelvo a poner en el lugar donde va, y listo, entonces, yo siempre busco que mis adornos o mis decoraciones sean tipo, ah, qué mi amor, las fotos, enséñame, una, esta es mi foto de graduación, mía, ah, la foto de tu graduación, es esta, ok, y adornos así, Saúl quiere que les enseñe, como Saúl hoy es mi asistente, quiere que les enseñe esta foto de graduación, esta es de cuando él se graduó de kinder, y esta es cuando Junior lo promovieron de grado 8 al 9, que es la high school, aquí están los dos, los dos terremotitos de mi casa, este, bueno, esto no iba, esto no es compra del hobby lobby, pero Saúl es mi asistente, entonces, eh, le tengo que complacer, ¿verdad?, al asistente, entonces, puras, ah, no me gusta inducir a las personas al consumismo, traten de reciclar decoraciones, muévanlas del lugar de su casa, a veces te aburre o te cansa de ver esa cosa en ese mismo lugar, pero si la pintas, si la llevas para tu cuarto, para la cocina, para otra parte de la casa, das una segunda oportunidad a esa decoración, igual cuando ya tú no la uses porque estás cansada de verla siempre en tu casa, no la tires, regálasela a alguien que pueda rehusarla, yo la verdad trato de comprar siempre decoraciones rehusadas de alguien más o en la tienda de segunda mano, a un mejor precio, gastas menos, te ahorras dinero y pues, quieras o no, no caes en el consumismo, tampoco hay que saturar la casa de tantas cosas, miren, este florero también yo lo pinté, estos los compré también de segunda mano, hay muchas cosas que uno puede hacer incluso, ah, no les puedo enseñar porque tengo aquí atrás mi teléfono para que vean nuestro canal de Ruth y en Matthew y vayan y se suscriban, bueno, tengo ideas de fotos que tomé ahí en la tienda de Hobby Lobby que pienso reconstruir o pienso construir yo misma, luego estoy juntando dinerito porque quiero un tapete nuevo, un sillón, pero hasta que no tenga el dinero pues, lo compro y decoro esta área porque di no, no a las tarjetas de crédito, al endeudamiento, entonces, esto es todo, espero que les guste el video y nos vemos en un siguiente video, Dios les bendiga, bye, oh, no olviden comentar en la parte de abajo que decoración les gustó más, eh, algo referente a la decoración, a mí me gusta leerlas y me estoy dando el tiempo de yo contestarle a todas las personitas que comentan, en cualquier video siempre les voy a tratar, voy a tratar de contestar la mayoría de sus comentarios y sus mensajes, a mí me ayuda mucho que ustedes comenten, si ustedes comentan y me regalan un like, YouTube me ayuda y nos ayudan a mí y a mi familia a promover nuestros videos para que nuevas personas nos conozcan, pero si ustedes no me regalan un like y si ustedes no comentan, para YouTube somos como un fantasma, entonces, nunca nos va a poder conocer más personas, así es que les pido de favor si nos comentan, nos regalan un like y de esa manera o nos recomiendan con sus amistades, entonces, tratamos nosotros de hacer un contenido sano para toda la familia y este, para que nos recomienden, muchísimas gracias por mirarnos y nos vemos en un próximo video, Dios les bendiga, bye, bye, Chau!